El programa del profe Morales y es la hora de Noel Alejandro Leal, es la hora de Venezuela, es la hora que usted debe escuchar. Debe estar muy atento a cómo Noel Leal nos brinda la información. Totalmente desnuzada, fácil de entender. Yo siempre digo que si yo lo entiendo, es perfecto, porque soy el ciudadano medio, que no tiene mucho conocimiento, aunque lea, porque lo que leo no es lo que me quieren decir, sino que muchas veces lo que leemos nos oculta una montaña inmensa que no podemos ver. Y ahí es donde entra Noel Alejandro Leal, saca toda la maleza y nos deja la información pura, clara y simple. Muy buenas madrugadas, Noel. ¿Cómo estás? Gracias, Jenny. Muy buenas madrugadas a ti, profe, y a todos los que nos escuchan hoy. Hola, disculpe la interrupción. Desde hace tiempo comencé con una serie de entrevistas que se fueron transformando en una serie de programas habituales, donde regularmente busco estimular el despertar el entendimiento político-ideológico de nuestra realidad. Esta labor ha llevado a distintos cambios en mi entorno. Les recuerdo, estoy en Caracas. Y hoy quiero invitar a los que consideran válido e importante esta labor, a que realicen un aporte a través de Venezuela Aretada. Les colocaré en la caja de diálogo el Paypal y les agradecería que se comuniquen conmigo a través de la mensajería de las distintas redes sociales o directamente a mi Telegram para utilizar otro tipo de vías que se hace o cuenta en bancos de Caracas. Les recuerdo, estoy en Caracas. No me considero un generador de contenido, ni un YouTuber, por eso no quiero hacer lo lógico que sería la monetización de las cuentas o establecer un esquema de Patreon, porque lo único que me interesa a mí es difundir ese despertar, es difundir ese interés del venezolano por su patria, es hacerle encontrarnos, hacerle encontrarnos con Venezuela. Gracias. Estoy muy feliz porque sé que son muchos. Lo sé por la gente que se comunica a través de X. ¡Ay, ya no les digo más tuitos! X. Que nos acompañan en YouTube, en todas las plataformas en donde está posteada la hora. Y mucha gente está despertando. Los comentarios son esperanzadores. Hay una noticia que fue divulgada el 5 de este mes por el Departamento de Seguridad Nacional. Estados Unidos reanudará expulsiones a Venezuela de ciudadanos venezolanos que no tengan un fundamento legal para permanecer en Estados Unidos. Se reanudan las repatriaciones. Vamos a abrir hoy con Estados Unidos y Venezuela y vamos a ver todos los puntos. Vamos al hecho de... Esto forma parte dentro de los Estados Unidos de una política para intentar entender el desastre que han hecho con la política de fronteras abiertas. Política que va... Esta es una de esas decisiones. Otra es darle continuidad al muro. Diciendo no, no puedo... No le queda más nada que darle continuidad al muro. ¿Por qué? Porque simplemente es necesario. Entonces, este anuncio con respecto a lo que son las repatriaciones directas. Porque este es un punto muy importante. Había ya repatriaciones, pero repatriaciones causadas a través de México. Hasta a través de Colombia. Varios aviones habían sido enviados desde los Estados Unidos con venezolanos que se encontraban en esa situación y llegaban a Colombia o a México. ¿Y por qué? Por el asunto de que Venezuela y los Estados Unidos no tienen relaciones diplomáticas. Esto también, este proceso de esta repatriación directa, que es el punto de esta situación, en realidad no cambia absolutamente nada de lo que se venía haciendo. Lo que sí es aumentar muchísimo el número porque ya no hay un tercero con el cual negociar. No tienes que negociar ni con Colombia, ni con México, ni con nadie, sino que directamente los podrás enviar a Venezuela. Venezuela forma parte de una escalada de recomposición de esas relaciones. Nosotros hemos hablado de que el sueño que busca el chavismo no es que se vuelvan a abrir embajadas. El chavismo quiere quedarse con una encargaduría de negocios. Y es hacia donde se va a ir. Por supuesto, ¿qué es eso? Para poderlo entender hay que entender lo que vividó Cuba durante todos los años. Cuba tiene un edificio que es una encargaduría de negocios de los Estados Unidos y a través de ahí se maneja todo el proceso diplomático existente entre esos dos países. Estados Unidos tiene hasta un embajador designado para Venezuela. Venezuela lo tiene ejerciendo su trabajo en la embajada de Bogotá, en el embajado de Estados Unidos en Bogotá. Este y de allí van generando lo que pueda ser el futuro de esa embajada venezolana de nuevo en Caracas. Yo sigo creyendo que en lo particular lo que busca el chavismo es mantener ese espacio. Va a buscar en lo posible que los Estados Unidos ceda a la idea de la encargaduría de negocios y no buscar directamente la reapertura de la embajada como tal. Es algo que el chavismo quiere sentir que puede hacer lo mismo que se tuvo que hacer con Cuba en el momento. Aunque sea una ventanita de dos o tres años. Pero eso forma parte de ese acuerdo de mira, vamos otra vez a encontrarnos, a ser amiguitos. Todo lo que sucedió o no sucedió. Es más, si te reconozco. Cada una de esas cosas forman parte también del acuerdo de poder quitarte sanciones para que hagan las elecciones y te vuelvas a legitimar. Como habíamos explicado desde el principio. Porque todo esto se marca también en aquello que habíamos dicho. Lo peor que le puede pasar a Venezuela es que gane Biden. Todo este tipo de cosas van yendo en contra del futuro de Venezuela. Porque todo lo que sea legitimar al chavismo es contrario con la salud de la libertad en Venezuela. Hay otra noticia también en Estados Unidos. Porque el fiscal general de Venezuela anunció que solicitó una orden de aprehensión contra Juan Guaidó, contra quien fue abierta una nueva investigación sobre la base de documentos de una corte estadounidense que lleva al caso de Cicco. Como hemos hablado de múltiples oportunidades, el caso de Cicco es algo muy complicado. Estábamos hablando de hace poco de un juego que se está haciendo con la deuda. Que es un juego bien interesante cuando se ve el nivel de la cochinada. Que es simplemente más evolución de las distintas cochinadas que han hecho para poder destruir Cicco. Pero vamos al punto particular de el por qué esta corte en Doyleware hace este señalamiento. ¿El guiado robó? Sí. Mucho. ¿Hay que sorprenderse de eso? No. Y ahí viene la cosa que es muy importante. Nosotros le explicábamos al inicio del 2019 que lo peor que le podía pasar era que se juramentara. Explicábamos lo importante de que esos activos, además un activo tan importante como Cicco, no cayese en el mano de ese chiste del interinato que por supuesto fuese manejado por directivas AHOG, controladas a través de empresas multinacionales encargadas de este tipo de supervisión de empresas y auditorías. Es decir, hacer lo posible para que los activos venezolanos no fuesen expoliados como sucedió saqueado. Pues el escándalo duro se vivió con lo de monómeros que por supuesto no tenían que cuidarse de las leyes gringas y fueron bastante más descarados, pero ya no, ya se hacen las cosas más o menos con orden y ahora es cuando están saliendo el nivel de las cochinadas. Cochinadas que todos sabíamos desde el principio, cochinadas que fueron señaladas, cochinadas que fueron casi que hasta publicitadas, porque ellos se sentían orgullosos de las cochinadas que estaban haciendo. Entonces, es importante entender que este señalamiento de la corte de Delaware forma parte de algo muchísimo más grande, que forma parte de todo aquello que nace para que Venezuela pierda sitio, que nace precisamente por el consejo legal que dio el que fue el primer procurador del guiado. Él siendo abogado, antes de que sucediese todas estas cosas, ayudó a esta empresa canadiense, Cristalex, para que una empresa minera que no tiene nada que ver con el área de petróleo, que después de que Chávez la expropió y la sacó del país, pudiese demandar a Venezuela vía PDVSA, vía CITO. Y entonces, allí, gracias a la labor de ese procurador de Guaidó, de ese interinato, de esa desgracia para Venezuela, que fue toda esa criminal payasada, se abrió la puerta definitiva para que Venezuela perdiese sitio. Eso es siempre muy importante explicarlo y explicar también lo que fue el pago de los bonos 2020 para legitimar las distintas deudas ordenadas por el guiado y por toda esta estructura de lo que fue el interinato. ¿Por qué? ¿Por qué hay que insistir tanto en esto? Porque no importa, de verdad, por más absurdo que suene, no importa lo que se robó el guiado. Lo que se robó el guiado no es nada para el inmenso daño que hizo el degenerado ese y su corte. Eso es lo que tiene que entender el país, que es un daño que tampoco es nuevo, porque cada vez que han vestido democracia esta desgracia, cada vez que han llamado a la gente a que se moje su dedito, que vote en un proceso que está absolutamente dominado por la tiranía chavista, cada vez que quieren decirle al mundo que en Venezuela hay un tipo de esperanza para el juego democrático, cuando desde 1999 no hay Estado de Derecho en Venezuela, eso, eso sí es grave, eso es lo peor. Eso es lo que ha hecho posible todo el desastre, es lo que ha hecho posible que Tarek Laisami haya robado, que el guiado haya robado, que Leopoldo haya robado, que el que venga a robar, robará. Eso. Entonces eso es fundamental entenderlo. Que hoy la corte de Delaware ponga una luz sobre eso, ojalá que esa luz se vaya siendo más amplia para que el venezolano común termine de entender el nivel del daño que ha hecho esta jugada, este balsa compasado entre gobierno y oposición. Fíjate que el balsa se acompaña a tal perfección que entonces ahora, por fin, la Fiscalía General Venezolana procede a generar un auto de detención contra el guiado. Por fin. Fíjate cómo todo esto va así coordinadito. Esperamos que los Estados Unidos diga algo, y entonces ahí sí vamos a generar este auto de detención al guiado. Bueno, hoy leía yo a un personaje en Twitter, el cual dice, bueno, y al final, Guaidó se fue a esconder en casa de Luis Marín, o en casa de Roberto Marín, porque ese imbécil le decía al país, que aquí están esperando, llegaron los marines, llegó Luis Marín, llegó Rafael Marín. Bueno, y ahí es donde tiene que esconderse hoy, frente al hecho de que por fin se le diste un auto de detención aquí. Dentro de toda la payasada, es muy bueno que el país se enfrente a toda esta realidad, que vea el nivel de la cocinada, de cómo lo usaron, cómo usaron a toda una nación, y cómo los mismos que aplaudieron al guiado, se tomaban fotitos con guiado, les dotaban cartelitos con el nombre del guiado, hoy le ofrecen al país algo distinto. Eso es muy importante que la sociedad siga entendiendo, porque no solo es toda y cada una de esas cocinadas, es la gran cocinada, todo está hecho simplemente para volver a vestir de la democracia el chavismo, para seguir estafando a la nación, para seguir burlándose del venezolano. Y eso lo venís diciendo desde el primer momento. ¿En serio? Lamentablemente no te equivocaste ni en una letra. Lamentablemente para Venezuela, ojalá te hubieras equivocado y todo hubiera sido distinto. Pero, si sumas dos más dos, ¿cuánto va a dar? Esa es la realidad. Y es por eso que uno puede señalar desde el principio, más allá de lo que fue el juego del guiado, más allá de por qué uno hablaba de una vez en el 2004, antes del referente revocatorio, va a haber fraude electrónica. Uno lo podía señalar porque ya estaba, claro. Y porque uno podía señalar, cuando traigan a la desgracia, cuando mi país es irresponsable, les ponga algo como Chávez, mi país va a ser destruido. ¿Por qué? Porque se llama socialismo. Punto. Entonces, no hay espacio para la duda, cuando se juega un proceso revolucionario, que va a establecer un camino social, un movimiento socialismo, que busca la instauración de una tiranía comunista. No hay error. Por supuesto, para lograr cada uno de esos puntos, se tiene que hacer gracias al colaboracionismo, que es el fenómeno moderno que entra dentro del proceso neocomunista. Y así se controla una sociedad, así se minimiza una población, así se hace burla de ella, y se usa para la construcción de ese gran anillo de seguridad que ha protegido al chavismo durante todos estos años. La gente, con su voto, ha sido gran parte de ese anillo de seguridad que ha hecho posible esta desgracia también es. También siguen las extradiciones, porque Maduro volvió a pedir la extradición de Antonio Ledisma desde España. Lo acusan de traición a la patria y otros delitos, junto a dos exdiputadas opositores. Sabes que durante mucho tiempo el chavismo hacía este tipo de cosas, ¿no? Ponía preso, aquí pusieron preso enrique Capilas hace años para poder construirlo después como candidato presidencial. Y eso es un proceso para darle prestigio a un personaje. Un personaje político con reconocimiento y estuvo algo, ¿no? Vamos a irte haciendo burla. Entonces, cuando el chavismo necesita que el camino electoral tenga cada vez más cuerpo, viene y le brinda prestigio a la gente que está rodeando a un candidato electoral. ¿Cómo brinda prestigio el chavismo? Hasta poniendo preso a gente. Pero entonces la gente se preocupa por el preso político, lo cual es lógico. Pero no terminan de entender que no todos los presos políticos de verdad son presos políticos. No terminan de entender... Algunos salen bronceados y con buen físico. Exacto, y algunos salen camino a fallecer como mi amigo vasco de Alcópez. Bueno, pero eso es distinto. Ese sí amaba a su tierra y ese sí sufrió torturas y... Y ojalá mi país aprendiese a identificar eso. Porque se puede identificar fácil, desde el principio. No tienes que ver que salió bronceado y... Y papá. Exacto. Tiene que ver con un asunto de lógica. ¿Dónde están los intereses? ¿Por qué están funcionando? ¿Quién está aplaudiendo a quién? ¿Cómo hay este movimiento? ¿Por qué existe tanto dinero? ¿Qué pasó? Sumen dos y dos. Iban a tener el resultado claro. Ahora, una de las diputadas que están con periodo de extradición, una... Dina Araciguera, ¿no es la nueva guiada? Sí, ella es la presidenta en cargada. Ah, bueno. Es que me cuenta de decirlo, semejante en cargada de algo. No, no, no entendía bien, pero es la historia. Es difícil, difícil decir semejante en cargada de algo. Igual que decir que el guiado fue presidente en cargado de algo. Decir que Dina Araciguera fue presidente en cargada de algo es igual de ridículo y forma parte de aquello. Vamos otra vez para... Para la elección de la Asamblea del año 2015, un día antes, un día antes de esas elecciones, yo tuve la oportunidad de participar en un programa y en el programa expliqué que lo peor que podía pasar en ese momento era que la oposición obtuviese mayoría. Porque se lo iban a creer. Se iban a creer que el proceso electoral es posible y así iba a haber de todo. Constituyente, como hubo. Intento de revocatorio, como hubo. Elecciones de gobernadores y alcaldes, como las ha habido. Y, por supuesto, se reyó esa frase diciendo y así hasta el 2007. ¿Por qué? Porque mientras sigan creyendo que existe algún tipo de vía electoral, judicial o legislativa para poner fin a una tiranía entronizada, lo único que se está haciendo es darle legitimidad a la tiranía y poder para el ejercicio de su gobierno con fachada democrática. Noel, algo tan elemental no se cree. No se cree porque, lamentablemente, en muchos países, mi país tiene un gran plus en eso. Mi país cuenta con muchísimos generadores de opinión que no son más que una serie de nulidades engreídas que siempre han tenido aplausos por parte de una población y gran resonancia mediática gracias a tribunas académicas que simplemente han embobado a la sociedad con matrices socialistas que hacen que se pierda el norte, que se pierda el sentido, que no haya noción de la realidad. Entonces, ese cáncer ha penetrado a la nación de una manera muy grande. Entonces, por eso es tan importante esa ruptura con todo lo que nos trajo aquí y todo lo que nos mantiene aquí. Por eso es tan importante despersonalizar. No es un asunto de Chávez, Maduro, Diosdado, Capriles. No, no, no. Es todo un pensamiento que está basado en el retroceso de la nación. Todo un pensamiento que está basado en la mentira y todo un pensamiento que está basado en no entender la realidad. Esta semana yo tenía una conversación con una persona que hace mucho tiempo me discutió el hecho de por qué yo decía que era necesaria la dictadura. Entonces, esta persona me llama esta semana y me dice estaba conversando con otra persona y de repente me di cuenta que tú tenías razón. Ah, ¿te diste cuenta? Sí, que es necesario un gobierno de fuerza. Ah, ¿una dictadura? Sí, sí, no era una dictadura. ¿Y te tardaste tres años más en entenderlo? Me dice Sí, me perdí tres años más. Y yo le digo y él espera que no le diga que bueno, lo entendiste. Yo le respondí bueno, ahora busca la manera de sanear todo lo que hiciste porque no me importa un demonio que tú por fin hayas despertado sino el daño que estuviste haciendo durante todos esos años al no entender que dos y dos son cuatro. Eso tiene que pasar a cada uno de los remisorandos. Entender la realidad. Porque ese es el principal punto de toda esta gracia. Entender la realidad. ¿Cómo fue desmontado el país? ¿Desde cuándo se minó la institucionalidad? ¿Desde cuándo se está viviendo una mentira democrática? ¿Desde cuándo todos y cada uno de los que se está escuchando desde las tribunas académicas o cualquier noticiero de la nación simplemente miente de manera descarada sobre la realidad? Realidad que está abierta a cualquier persona que simplemente sale a la calle. Realidad que está abierta a cualquier cosa cuando te nombran todas las desgracias que hemos vivido. Realidad que está clara cuando tú dices que más de ocho millones de venezolanos han tenido que huir de su tierra, de este país y de maravilla. Entonces, si no se entiende que durante todo ese periodo se han robado miles y miles de millones de dólares que están prestos para generar ingobernabilidad mañana, si no se entiende que ya hay un daño de adoctrinamiento y embrutecimiento de la sociedad, si todavía no se comprende lo podridamente asquerosa que está toda la estructura política venezolana que sería la oposición del mañana o el gobierno del mañana. Cuando no se entiende la realidad simplemente se dicen estupideces y se hace un daño gigantesco porque el resto de la sociedad quiere vivir una mentira. El resto de la sociedad odia que le digan se necesita una dictadura con urgencia mañana. No quieren vivir la mentira y mientras hay ecos y espacios y difusores de la mentira que niegan la realidad por supuesto el país va perdiendo oportunidades de futuro. El país va muriendo. Noel, estaba viendo que han creado las unidades populares de paz. ¿Qué es eso? Ese es el último upgrade que le hicieron a la idea de los círculos bolivarianos. Cuando Chávez llega por desgracia al poder una de las primeras herramientas que usa que genera es los círculos bolivarianos. Los círculos bolivarianos no eran más que batallones de la dignidad de los que tuvo este Noriega, ¿no? O no me acuerdo cuáles eran los que tenía Papadocca en Haití pero simplemente es eso. En grupos organizados por parte de el gobierno que están allí de carácter civil los armas regularmente aquí en Venezuela se ha llegado hasta el hecho de darles armas de guerra que está en la etapa de lo que son los colectivos pero simplemente es eso son aparatos que vienen a poner un orden extrajudicial casi a nivel paramilitar a servicio del Estado. Maduro siguiendo la tradición de Chávez ha ido dándole evolución a cada uno de esos esquemas. Hace unos cuatro años fue el RAS después dentro de eso han estado las UVC ha ido colocando todo el aparato de los CLAP los cuales han ido censando de manera directa en cada una de las zonas donde tienen presencia la realidad de la zona cuántos cuántas personas vehículos cada uno de este tipo de cosas movimientos de todo tipo movimientos económicos menores comercios cada una de estas cosas están inventariadas a través de un proceso de inteligencia social controlada por el gobierno entonces esta nueva etapa de esta nueva organización para la paz lo que viene es eso a convertirse en esta evolución de los CDR cubanos que van en ese trabajo en ese mismo avance entonces ¿qué es esto? es simplemente la evolución de lo que ya conocimos como círculo bolivariano es simplemente la evolución de aquellos batallones de la dignidad es simplemente una herramienta más con que el ejercicio criminal del gobierno se llega a cada una de las partes de la sociedad tú sabes que aparte esto tiene una cosa una connotación más negativa que es la del propio ejercicio que es cómo se contamina a la sociedad la sociedad cuando cuando las sociedades se van secando y entran en estos procesos socialistas tumultuarios y donde se pierde el orden específico donde debe estar una democracia representativa la generación de estructuras de juntas parroquiales consejos municipales el gobierno local como debe ser definido y sus líneas para la atención y la acción del mismo sino que se pasan a estos esquemas de jefas de calle jefes de calle y todo es una cosa realmente deformada totalmente ilógica y tumultuaria se llegan a escenarios que son realmente difíciles de manejar pero los resultados al final de esos escenarios uno de esos resultados se puede resumir en una película que es muy especial que la gente debería de ver que se llama Goodbye Lenin Adiós Lenin en la cual se toca eso que pasa con una persona de esas que vivió ese mundo que fue protagonista de ese mundo que está acostumbrada a mentir el nombre del gobierno y a juzgar que cree que ella que tiene un poder social emanado por el poliburo y puede tomarlo pero esta persona sufre un ACV se desconecta y pasa a sus 200 años y vuelve a tener razón se despierta sale del coma vuelve a tener razón pero resulta que ya la Unión Soviética se cayó ya Golbachó por ahí ya desde su propio apartamento se puede ver una propaganda grandota de Coca-Cola cómo explicarle a esa persona toda la mentira que tuvo que hacer el hijo de esta señora para que esta señora no enfrentara un shock de haber perdido eso ahora vamos a una parte esa parte es hasta romántica y bonita pero vamos a verlo con la realidad la realidad es que si usted logra desplazar un proceso tiránico como este que ha embrutecido y embolicido a la sociedad estos jefes de calle siguen creyendo que son algo que tienen algún tipo de poder ellos en el ejercicio de ese poder han hecho daño se han ganado enemigos han levantado envidia han generado un proceso que va a aplicar después un revanchismo consecuente eso es socialismo eso es canibalizar a la sociedad eso es embrutecerla eso es envilecerla eso es prostituirla destruirla entonces no hay espacio nunca lo hay donde el socialismo deje algo positivo para una nación el proceso de transformación social que genera el socialismo deja huellas realmente profundas increíblemente dañinas por más que se ha arrancado el socialismo y por eso es tan importante explicarlo en toda su dimensión en la dimensión del daño y dejar de mentirle a la sociedad si hay alguna bandera principal de todo el esfuerzo opositor es mentirle al país eso tiene que parar eso tiene que ser detenido por la misma sociedad y por lo tanto hay que sacarlo por eso hay que colocar al chavismo como lo que es un hecho criminal no es un acto político ni todas las estupideces que está diciendo Rosales ni todas las estupideces que han dicho los distintos generadores de opinión durante todos estos años el chavismo mató a Venezuela la destruyó y lo hizo de manera absolutamente consciente con toda la se utilizó un instrumental increíble para volver a la principal reserva certificada de petróleo del planeta para poner a su gente a comer de la basura para que un tercio de la población haya tenido que huir del país eso es socialismo eso es arte en la política eso no es una eficiencia política eso no es ellos son incapaces y han generado este caos no es un caos planificado y perfectamente bien ejecutado y en total compás con eso que llamamos oposición porque vivimos un régimen socialista izquierda carnívora en el poder izquierda vegetariana fugiendo de oposición entonces es muy importante que todo esto que está sucediendo ahorita este este fíjate Estados Unidos dice mira esto hubo malos manejos ah por fin entonces el gobierno venezolano decide hacer un el chavismo decide general en autodetención contra el contrariado eso es coordinación eso es parte de ese val de compás es parte de un proceso para ir dándole prestigio al nuevo matadero electoral para seguir burlándose de la población para poder obtener de nuevo legitimidad voto a voto estaba viendo una encuesta de interlaces que hizo una pregunta ¿quién cree usted que ganaría las elecciones presidenciales si se revisaran hoy 200.000 entrevistas en todo el país en septiembre 51% no hay electo maduro haría corina machado 24% 3% electo donador del estado miranda bueno eso es parte de lo que siempre hace con las encuestas aquí no ha habido encuestas las cuales por supuesto ni Chávez ni Maduro y menos la de Interlace Interlace es una de las encuestadoras que más se ha arrastrado en este gobierno pero no fue demasiado 51% bueno mira se cuidan pues pero sin duda es la más arrastrada contra que en ese departamento la competencia es dura la competencia es dura de cuál de las encuestadoras se arrastra más este sí pero Interlace de Oscar Chemel tiene mérito de verdad ha sido consecuente en su manera de arrastrarse ahora no es solo Venezuela yo veo por ejemplo Argentina nada de lo que dijeron las encuestas se cumplió nada pero ni cerca las encuestas son simplemente un gran negocio en general son un gran negocio muy pocas encuestadoras este cumplen con la verdad se cumple con el cliente con el que carga la encuesta este entonces yo pongo un negocio y me va genial me contratas y te digo que sos Gardel listo no es ningún problema el asunto es que tú tengas cuentas con el espacio para la difusión de tu mentira porque ahí hay que entender el tamaño del negocio y la cantidad de engranaje que hacen que el negocio tenga algún tipo de validez vamos al caso particular de interlaces este es el nivel de la cochinada no sé el punto actual pero fíjate cuando el prófugo de la justicia de los Estados Unidos Gorin este que es un una bisagra de trabajo de que el dinero que el gobierno quiere que llegue a distintos sectores de la oposición pasan a través de Gorin increíble eso hay hasta un juicio en los Estados Unidos donde quedó eso claramente demostrado bueno este cuando Gorin se queda con Globovisión estás hablando del canal de noticias que tenía mayor influencia en la población opositora del país al rato Gorin nombra de director de Globovisión a Oscar Chemer que es el presidente de Interlaces fíjate como el negocio de la encuesta tiene el cañón de difusión de manera directa cañón de difusión que llegaba y penetraba la estructura opositora de manera directa era su vía de comunicación natural cañón de de difusión que no es que empezó a hacer daño con Gorin ya el país venía siendo torturado de manera salvaje por la estructura de Globovisión desde el principio entonces mintiendo de manera descarada pero con Gorin llegaron a distintos niveles realmente impresionantes pero fíjate para poder tener eso tenías que tener la difusión antes los acuerdos eran directos esta era la encuestadora que decía sus mentiras a través de Benevisión esta era la encuestadora que decía sus mentiras a través de Radio Caracas y ahí se entendía pero esa es la realidad el aparato de la encuestadora tiene que contarse por supuesto con su medio de difusión de la mentira aquí llegamos hasta el nivel de abuso que Gorin llegó a poner directamente al dueño de la encuestadora como dueño del cañón de difusión como director del cañón de difusión es increíble la barbaridad que me ocurre tengo otra noticia más para después abrirnos un poquito al mundo porque se me complica entender un poco algunas situaciones que aunque estén lejos nos afectan si no es hoy es en 10 minutos pero esta es de un político que exigió al supremo venezolano responder a su solicitud de suspensión de las primarias opositoras el empresario y predicador evangélico Luis Rata considera que es el momento de que Venezuela vea la realidad en torno a estos comicios internos que aseguró atentan contra la constitución y el derecho ciudadano pero este señor es candidato a la presidencia entonces no entiendo por qué quiere suspender las primarias bueno Luis Ratti pero le queda muy bien el ay perdón no no tengo tantos nombres en la cabeza que me equivoqué el personaje no es más nada que un chavista él este fíjate cuando el chavismo hizo intervino distintos partidos de supuesta oposición intervino también en el primero justicia y Luis Ratti pasó a ser uno de los directivos de primera justicia por orden del chavismo este este bueno él ha mantenido un discurso supuestamente opositor bajo la bendición de Chávez este por supuesto la 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 bendición y los cheques que le enviará Maduro este un pastor evangélico y empresario bueno este seguro que es amigo de Pancho seguro por lo menos lo debe admirar este el él interpuso hace tiempo una serie de recursos ante el Tribunal Supremo de Justicia oye sí Tribunal Supremo de Justicia son cosas tan difíciles de decir en este país él introdujo una serie de recursos ante el TSJ para primero lo hizo a dúo para preguntar sobre si María Corina estaba o no inhabilitada entonces salió aquella aquella carta de otro candidato presidencial del mismo lote como es que se llama este de apellido grito es una cosa increíblemente repulsiva de mujer ellos dos han ido jugando en conjunto en tándem primero fue lo de María Corina y ahora es esta que ya tiene tiempo y él está esperando que el TSJ diga que no se pueden hacer las primarias esta semana también el CNE ya saca su garra y dice las primarias tienen que ser con el CNE porque si no dice la ley ninguna ley dice eso eso es importante dejarlo claro en ninguna ley usted agarre el librito ridículo póngalo hasta de canto si quiere nada de eso está ahí pero bueno la Comisión Nacional de Primaria dice no si vamos a continuar y por supuesto ya empiezan cada vez a mover a los degeneradores de opinión a decir no hay los fondos hay fallas logísticas y no hay los fondos hay fallas logísticas y entonces ese espacio de ti es porque al final se aceptará la decisión del CNE de hacer en principio de noviembre las primarias con el CNE repetimos desde el inicio solo lo explicamos desde el inicio de todo este chiste solo habrá primarias si es con el CNE si no se jugará el consenso eso se mantiene de manera clara vuelve a haber el ruido primaria si hay CNE si no se jugará el consenso este en mi opinión se va a haber primaria y será con el CNE si no simplemente claro ya eso lo hemos hablado más de una vez el personaje el personaje trabaja para el chavismo de una manera barata de alcantarilla como es este simplemente es uno de los tantos ecos de la utilaría programada quizá vamos a colocar este fenómeno para poderlo entender de cuando lo hacía gente que parecía gente y cuando lo hace algo como Luis Ratti fíjate se utiliza la misma herramienta el TSJ para que el TSJ sea el que cargue con la basura en el 2004 para el referéndum revocatorio el artículo 72 del librito ridículo que es el que aclara supuestamente dicta lo que tiene que ver con el referéndum revocatorio por supuesto cuando tú lo lees es taxativo ahí está evidente los resultados que de la elección si este tipo saca más si en salida del ejecutivo saca más se va eso está claro saca más votos de lo que hubo obtenido en el momento de que ganó la presidencia está claro en el artículo 72 pero en aquel momento una organización que tenía un nombre ligado a algo que tenía que ver con educación presentó una solicitud de interpretación ante el TSJ conste está muy claro en el librito ridículo del artículo 72 aún así esta organización de oposición fueron a solicitar un recurso de interpretación ante el TSJ el TSJ agarró y convirtió el referéndum revocatorio en un previsito yendo contrariamente su interpretación de manera contraria frente a la estupidez que decía en el librito ridículo por la estupidez taxativa y ahí está la realidad fíjate en aquel tiempo se utilizaba algo que tenía como se puede decir el pedigree de ser opositor ahora no utilizan una cosa tan absurda como Ratti pero simplemente es el mismo camino y el mismo destino me asombra que súmate haya denunciado que hay menos electores venezolanos registrados en el exterior me asombra que no se hayan dado cuenta este tipo de información hace que cada vez se les crea más ¿quién va a creer estando afuera viendo cómo es todo que un voto aquí va a servir allá? mira lamentablemente mucha gente lo cree mucha gente lo cree por convicción los que son realmente estúpidos otros lo creen por una necesidad de esperanza que esa es una de las cosas más tristes esa sí causa tristeza esa duele esa duele porque demuestra el cero capacidad de raciocinio y la necesidad increíble de mentirse y esa es la que más preocupa y esa va a ser el bulto más grande la necesidad increíble que tiene gran parte de la sociedad de seguir mintiéndose dejamos un poquito Venezuela y hay algo que está preocupante porque esta escalada de violencia pandillera en Suecia no hay precedentes de algo así no hay precedentes de algo así pero es absolutamente lógico eso es muy importante entenderlo la política migratoria esa política de fronteras abiertas esas políticas absurdas de supuestamente tengo que traer inmigrantes para poder sostener los procesos de seguridad social en el caso sueco más donde la idea del estado de bienestar se basa precisamente en mucha gente pagando muchos impuestos es decir matando los principios individuales de desarrollo de la sociedad este de una vez van contaminando y van generando un cambio social porque en el caso particular de lo que le toca vivir a Europa la gran mayoría de esta inmigración no busca en ningún momento integrarse socialmente no busca imponer su cultura este y al no haber la integración por supuesto se genera el choque aquel choque de civilizaciones que nos hablaba Junta entonces sí mejor mucho más mucho más degradado mucho más barato mucho más podrido y forma parte de todo este gran efecto multinacional que estamos viendo de invasión de esta migración de diseño que va generando un proceso de invasión y eso tienen que comprender de manera clara en esa fotografía especial de lo que se está viviendo en Suecia estamos hablando de que hay tiroteos en el medio de las calles estamos hablando de bandas armadas controladas dentro de estructuras de narcotráfico que resuelven sus ajustes de cuentas en el medio de cualquier calle generando un proceso de violencia realmente impresionante es increíble porque toman los números de Suecia de violencia y toman los números de Finlandia justo al lado y no entiendes cómo puede haber ese nivel de diferencia no logras comprenderlo y para comprenderlo tienes que ver simplemente qué país tuvo la ley más laxa qué país ha financiado su propia destrucción y bajo qué esquema lo hicieron bajo socialismo y eso es muy importante entenderlo para poder comprender cada uno de los fenómenos que hacen posible esta realidad también es importante entender el proceso de los gobiernos frankenstein que han impedido que se ejecute una política de gobierno realmente correcta son gobiernos a través de distintas coaliciones en las cuales simplemente el gobierno en funciones para hacerlo correcto no importa si tiene alguna idea de hacerlo correcto algo que no se veía en Suecia hace tiempo hace tiempo toditos estaban favoreciendo el desastre si hubiese habido alguna posibilidad de hacerlo correcto no hubiese podido hubiese quedado por las manos atadas porque todos estos esquemas de gobierno a través de mini coaliciones que van generando un espacio simplemente lo que traen es la imposibilidad de la acción real de gobierno por la necesidad de pagar cuotas tú haces esto y tú haces lo otro no puede haber una política de gobierno por lo tanto no puede haber una política de estado medianamente seria eso es muy importante cada uno de los efectos de lo que nos está enseñando Suecia también es terrible enfrentar a la otra parte porque Suecia toma ahora la decisión está en discusión de sacar a sus fuerzas armadas para intentar poner orden es algo en el primer mundo por supuesto suena total y absolutamente ilógico ¿cómo es posible que esto vaya a suceder y en Suecia? y viene la parte dolorosa de esto justo hace nada Suecia sacó parte de su ejército a la calle a participar en uno de los desfiles del día del orgullo gay me acuerdo entonces imagínate el mensaje el mensaje que está no en la sociedad no en ni siquiera lo que lo estamos viendo por fuera sino el mensaje que está en las bandas armadas el mensaje que está en el enemigo de Suecia que está adentro con eso es lo que tú me estás amenazando entonces son situaciones realmente complicadas que todo tiene un hecho político un hecho ideológico un hecho que deshabilita la lógica un hecho que desarma naciones las debilita y hace que todo este proceso lo estemos viendo en el país que era modelo en el país donde todo el mundo todo socialista decía mira, mira esta maravilla el socialismo el socialismo nórdico esa es la realidad de lo que queda de todo el desastre que siempre genera el socialismo por eso siempre repito el socialismo siempre siempre mata más allá del esquema de que el ejercicio económico de estos países y ellos mismos lo decían está lejos de las doctrinas marxistas tradicionales su ejercicio político si está cerca de ese proceso que busca la destrucción de la familia la desvalorización de la mujer la desintegración de la sociedad y la corrupción de la misma es decir socialismo amigo que me me da mucha tristeza es que hay muchos muchachos jóvenes que hablan maravillas del socialismo por lo general están con todos estos movimientos LGTB y de la zeta el abecedario completo y tienen como ídolo Archie Guevara chivara mataba a los gays si y tienen remeras impresas llevando a Archie Guevara y hablando de Cidel Castro no creo la UMAP es que mira lamentablemente es un daño profundo en nuestra sociedad en el caso venezolano hay que entender una realidad que es cuando simplemente te enfrentas que en la puerta de la entrada principal a la universidad central de Venezuela está una estatua de Salvador Allende entonces son años deformando sociedad son años deformando sociedad son los hijos de gente que ya viene deformada que va perdiendo todo el norte una sociedad que está estupidizada estupidizada en todos los niveles hoy veía yo un video donde hay una joven en mi país discutiendo con un guardia nacional y por supuesto tenerle respeto a un guardia nacional es algo que se hace difícil pero esta joven está discutiendo por el guardia nacional porque el guardia nacional los está parando en la calle porque están bebiendo licor en el medio de una avenida donde cerraron un negocio que no tenía permisos donde estaban bebiendo licor y esta muchacha hasta argumenta que en la constitución dice que los sábados no pueden la guardia nacional echarles a perder la fiesta imagínate eso está en la constitución de acuerdo a la muchacha y entonces la muchacha de repente llama a una de las amigas y todo esto lo están grabando con los celulares ellas mismas y llama a una de las amigas mira esta botella la tenemos de tal parte carga la botella en la mano y yo estoy pensando estoy viendo avergonzado el video y estoy pensando es un hijo mío hombre tenga veintipico de años y la zaparapanda de trancasos que lleva no tiene nombre no tiene nombre y es allí esa realidad tan sencilla de cómo se ha permitido la estupidez de la sociedad a tal nivel para que cuando tú empiezas a leer los comentarios del video veas esa gran cantidad de imbéciles funcionales aplaudiendo a la muchacha aplaudiendo les parece maravilloso ella es una reina ella es una cosa maravillosa es una sociedad profundamente estupidizada y por supuesto es una sociedad que puede decir viva el Che siendo gay es una sociedad tan increíblemente ridícula que levanta banderas del marxismo en esta realidad es una sociedad que se arropa de esta cultura woke se arropa de estupidez porque están amamantados en estupidez porque sus padres fueron drogados con estupidez porque no es posible y vuelvo al punto que en mi país en Venezuela víctima de los procesos comunistas que Castro impulsaba tenga en la entrada de la universidad central a un producto Castro a un producto del comunismo a eso allí por supuesto eso genera un daño profundo de la sociedad eso está allí desde hace años ese pensamiento está inculcado ese pensamiento fue el avalado por los 911 desgraciados que se arrastraron a Fidel Castro en 1989 doctores y formadores deformadores de una sociedad por supuesto tú tienes una sociedad realmente podrida podrida estupidizada en todos los sentidos porque la estupidez le viene hasta de la casa no solo es el bombardeo mediático no solo lo que dice la maldad que impone Hollywood no 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 hay una estupidez profunda que no se la frenaron en casa que no le dijeron eso está mal en el caso particular de esta muchacha tú eres una dama tú eres una mujer valórate como tal entonces no se valoraron como tal y hoy nos encontramos como que en Portugal la nueva Miss Portugal es hombre igual como ya fue en España porque la mujer entregó todo y como entregaron todo como fue que aceptaron tanta estupidez como se desvalorizaron como mujer algo tan hermoso tan importante tan glorioso como una mujer llega a esos niveles punto y punto porque es igual de dañada y de dañina esta muchacha en el medio de la calle bebiendo caña que el resto de las concursantes de este Miss Portugal que están aceptando que un hombre venga y les diga que es una mujer más bella que ellas entonces el problema de este proceso de estupidización de la sociedad es muy profundo y va generando todo ese proceso de desintegración de la sociedad y el fin de las naciones hay que poner orden hay que poner orden desde la casa hay que poner orden de esa el principal del individuo refortalecer la familia darle cuerpo a una sociedad que pueda construir nación porque toda esa escalera que es la que siempre hablamos para arriba y para abajo ella está increíblemente debilitada y nos encontramos con esta serie de casos que son increíblemente determinantes para poder abrir esas fotografías para poder entender este tipo de realidades porque no solo es el caso de esta muchacha es leer ese festival de indéciles aplaudiendo lo que más da dolor para que yo te tenga que preguntar ¿cómo te percibes para poder decirte él, ella o ella? es lo último que se me ocurriría a mí te veo como un hombre pero lamentablemente al decirte amigo te estoy lastimando porque tu autopercepción es no binaria ¿cómo se puede vivir en un mundo así? solo donde la estupidez ha sido permitida amabantada ya está hecha la ley solo donde la estupidez llega y la estupidez se hace profundo tú sabes que estaba viendo también un video de una noticia sobre la agrupación política más Madrid que es una cosa que sale de Podemos imagínate que no se puede esperar de eso este haciendo una queja en España porque hay mucha enfermedad venérea en la comunidad transexual ok quien hace la queja es un tipo disfrazado de mujer y entonces él está hablando y al lado tiene a una que todavía no debe haber hecho la transición supuestamente es mujer de verdad y tú le ves las muecas la cara la mirada la mirada desorbitada ves la ves y tú te das cuenta de que ninguno de los dos ninguno de los dos tiene sus capacidades mentales realmente firmes ahí se ve evidente en esa foto en ese video y ellos están hablando como representantes de la comunidad de Madrid por ellos votó la gente por ellos la izquierda lo pone allí eso es socialismo la sociedad tiene que aprender que ese proceso de estupidez todo este caos todos los leyes todas las leyes que promueven la preocupación por las enfermedades venerias que buscan dinero para poner el ojo en la proliferación de las enfermedades venerias en la comunidad transexual señores es un daño muy profundo a la sociedad es un daño realmente profundo porque el proceso socialista gracias a las vías democráticas llevó a gente que no tiene capacidad gente que tiene deficiencias mentales al ejercicio de gobierno busquen ese video de verdad busquen porque es una cosa que vean las caras vean las actitudes escuchen la voz de la mujer que está hablando es más o menos el tono mío este y enfrentemos la realidad enfrentemos la realidad el daño es profundo gigantesco y continúa nos ha quedado mucho tema y se nos fue el tiempo quería que nos volvieras a dar de Nagono Carabás pero lo dejamos para la semana que viene porque ya no llegamos es que hay tanto tanto para hablar que una hora queda corta y creo que vamos a tener problemas en un futuro porque nací mujer biológicamente soy mujer me auto percibo mujer estoy hablando con un hombre nacido hombre y que se auto percibe hombre no sé si podremos seguir hablando Dios mío Dios mío para adelante no queda otra lo primero es un llamado de sentido común un llamado de sentido común luego entender en cada una de nuestras naciones nuestra realidad en el caso particular Venezuela lo vale que viva Venezuela viva Venezuela y nosotros les decimos gracias por acompañarnos durante tanto tiempo en estas seis horas y Dios mediante renovamos el compromiso de encontrarnos el próximo sábado para medianoche chao chau